¿Qué es el horizonte número 9? Vamos a hablar del horizonte número 9, que explica la necesidad de aumentar nuestra coordinación para una acción conjunta. Este horizonte pretende fortalecer el proyecto compartido de plena inclusión, haciendo compatible y poniendo en valor nuestra diversidad y heterogeneidad. Un proyecto que esté abierto a otros, que introduzca fluidez en las relaciones internas de la organización. En este horizonte tendremos que trabajar sobre cómo tenemos que mejorar nuestra organización para que el movimiento asociativo de plena inclusión consiga un excelente desempeño. Cada entidad, cada federación, la propia confederación, cada uno desde su papel aporta sus capacidades y su actuación para el cumplimiento de la misión. Este horizonte incluye los siguientes aspectos. Debemos gestionar el cambio en la confederación y en las federaciones, transformar la forma de trabajar y de relacionarnos. Este proceso requiere de cohesión, poniendo en valor la comunicación interna e implantando un modelo organizativo que fomente la participación, la innovación y la renovación de las asociaciones con liderazgos modernos. Todo esto nos lleva a las siguientes preguntas. ¿Cómo vamos a trabajar juntos y en equipo las federaciones y la confederación? ¿Cómo vamos a trabajar más y mejor en red? ¿Cómo vamos a apoyar a las entidades para el cumplimiento de su misión? Algunos de los retos que se plantean en este horizonte son que se conozcan y apliquen los valores de plena inclusión en todo el movimiento asociativo, refrescar e innovar los procesos de participación a todos los niveles y desarrollar proyectos de dinamización asociativa en todas las federaciones, cualificar a los dirigentes para el cumplimiento de la misión, extender la escuela en plena forma para formar a directivos, promover una comunicación interna más innovadora, en la que todos podamos ser agentes de comunicación, estar más cerca de las entidades y acercarlas, apoyarlas e integrarlas en el proyecto. También nos habla del reto de desarrollar un sistema para apoyar a las entidades aplicando la metodología de la planificación centrada en la entidad. Desarrollar un sistema para apoyar a las entidades aplicando la metodología de la planificación centrada en la entidad. También desarrollar el cambio en la confederación y en las federaciones con el sistema de evaluación de calidad plena, en todas ellas. Que las federaciones adopten un papel de liderazgo, de vertebración, representación y apoyo profundos. Harmonizar el trabajo conjunto entre la confederación y las entidades estatales como AEDIS, Asociación Española de Fundaciones Tutelares y Special Olympics. Asegurar la convergencia estatutaria de las federaciones y procurar la de las entidades, junto con el cumplimiento de los mínimos de pertenencia. Y por último, dotar de un papel más activo a las redes de calidad, de consultoría, de calidad de vida, en el apoyo al desarrollo de las organizaciones, fomentando la colaboración entre las entidades. Estos son algunos de los retos que se plantean en este horizonte y ahora nos toca trabajar sobre ellos para ver cómo podemos hacer que sea en realidad.